Para algunos significa uno de los proyectos más polémicos y dañinos de los últimos tiempos. Para otros, sinónimo de sustentabilidad y eficiencia energética. Lo cierto es que la reciente aprobación de la central El Campesino ha generado diversas reacciones en el bio-bio. Es vergüenza, está arreglado hace mucho tiempo. Este proyecto está aprobado desde el primer día que se presentaron los antecedentes. Un proyecto complementario al terminal GNL Pencolirquén, que nace de la misma firma Bio-Bio Genera. La diferencia radica en que esta central utiliza gas natural a través de un sistema interconectado con una tecnología de enfriamiento que aseguraría un consumo mínimo de agua. Que minimiza el consumo de agua solamente al consumo de los servicios que tiene la central, de reponer agua de los circuitos que tiene. Pero que equivale a 3,6 litros por segundo. Sin embargo, esta situación ha generado preocupación en la comunidad, considerando la gran crisis hídrica que se vive. Incluso la región del Maule y el Bio-Bio destacan como las zonas del país más afectadas. Probablemente para la región y justamente en un periodo de escasez puede ser relevante. Pero insisto, son proyecciones que se han hecho ya probablemente con algún tipo de estudio. Yo creo que toda esta situación de escasez hídrica nos tiene que colocar en esta especie de luz amarilla, en los cuales los proyectos tienen que ser evaluados muy acuciosamente. No solamente nos interesa saber cuánto contamina una central en términos, por ejemplo, de producción de gases con efecto invernadero. Sino que ahora, precisamente en una región como esta, el consumo de agua debería ser una prioridad importante. Preocupación que fue inmediatamente aclarada por la primera autoridad regional, que también se refirió a la evaluación técnica que realizó la comisión. Nosotros tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental que es de carácter eminentemente técnico. Y este sistema evalúa el mérito y el impacto que tiene cada una de las iniciativas que se proponen. Y que lo que nosotros hacemos es pronunciarnos respecto de esa evaluación técnica y de cómo se abordan los impactos. Motivo suficiente para entregar una votación unánime a la segunda etapa del proyecto. Recordemos que GNL Penco Lirquén ya cuenta con la aprobación y recursos de protección que también serán utilizados para frenar la construcción de esta central. En estos momentos tenemos un recurso de protección en la Corte de Apelaciones. El intendente no respondió al informe que le exigió la Corte de Apelaciones en la fecha correspondiente. Le dieron tres días adicionales y el recurso este se va a ver la próxima semana. Nosotros tenemos una convicción de que la Corte va a declarar ilegal la aprobación del proyecto terminal. Medidas legales que quedarían en manos de la justicia y de no tener mayores problemas. La empresa a cargo del proyecto comenzará su construcción a fines del 2017 para ponerse en marcha el primer semestre del año 2019.